Música Así amaneció un terreno a la orilla del río Magdalena en la vereda Campo Galán, jurisdicción de Barranca Bermeja. La erosión se aproxima cada vez más a las viviendas del sector. Hemos perdido todas las arbolizaciones de la orilla, se han ahogado las canoas de los pescadores, que es el medio de ellos de vivir, y queremos una solución madre, porque miren, en menos de 15 días se han derrumbado más de 25 metros de tierra. Aproximadamente 13 familias se encuentran en inminente riesgo, por lo que solicitan pronta atención de las autoridades competentes. Preocupante, preocupante. En estos momentos nos encontramos desprotegidos, tanto de pronto el señor alcalde, Ecopetrol, CLOPAT, creo que es una entidad también, a la cual pues acudimos a ellos, pero hasta el momento nadie ha venido de pronto a decir, vamos a hacer esto, vamos a gestionar, no, nadie es, me tocó por medio aquí de ustedes acá, pues, para que pronto nos entiendan y que se den cuenta que esto es preocupante. Según versión de los habitantes de la zona, el fenómeno al parecer se presentaría por trabajos de dragado que se adelantan en el río. Varios árboles han caído y la comunidad teme que igual suerte corran las viviendas. Hacen 15 días para acá, comenzó el barrancar, ayer pues aproximadamente, aquí como se lo ven, por ahí unos 10 metros más o menos, todos los días es un árbol que se está cayendo, tenemos niños. Unidades ambientales de la Policía Nacional llegaron al lugar para inspeccionar la situación y reportarla de inmediato a las autoridades competentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!